Muchachos, está disponible el multijugador para Project Zomboid, para la versión 41, sí. Éramos unos cuantos esperándola, y al fin está acá, amigo. Para aquellos que quieran probar la actualización con amigos, el juego no se va a actualizar automáticamente. O sea que lo que van a tener que hacer es ir a lo de siempre. Encima del juego, propiedades, van a betas. Si están jugando la versión 41, esto es lo que les va a parecer. Lo que van a hacer es ir acá, make 41 multijugador, le dan click, y el juego se va a actualizar, creo que un giga y poquito, si no me equivoco. 400, 500 megas. Y ya va a estar listo para jugar. Y a esto lo engancho con otro capítulo de Escapando de Ravencreek. Para serles sinceros, el episodio de hoy no me gustó para nada, porque no logramos grandes objetivos. Estuvimos explorando y encontramos un par de cosas interesantes, pero no pasaron cosas wow en el video de hoy. Porque tenemos que estar farmeando experiencia, tenemos que estar explorando un poquito la ciudad, haciendo un poco de reconocimiento, porque tampoco nos vamos a quedar todo el día en nuestra casa farmeando las habilidades. Me gustaría que fuera un video más conciso de, ok, vamos a lutear este lugar, este lugar, limpiamos la comisaría, o hacemos tal, y que sea copado. Pero también mi idea es mostrar el día a día del personaje, cómo vamos subiendo las habilidades, y cómo vamos avanzando para poder llegar a nuestro objetivo final, que es escaparnos de la ciudad. Esto es un video de exploración, donde nos encontramos cosas para después lutear, necesito ponerlo sí o sí, para aquellos que quieran seguir el progreso de la serie. Entonces quizás un video queda un poquito peor que otros, unos con más acción que otros, pero bueno, espero que igualmente lo disfruten. Esta tarde voy a estar en directo por Twitch, vamos a estar jugando el multijugador con los muchachos del chat, así que si el servidor no está lleno y te pasas por el chat, te podés meter a nuestro server. Disfruten el video, que tengan un excelente día, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, me acabo de despertar y hay una niebla tremenda afuera, amigo. La noche anterior me leí el libro de carpintería para novatos, así que vamos a dejarlo acá, y ahora tenemos el boost de experiencia para poder farmear carpintería tranquilos. Necesitamos nivel 3 de carpintería para poder empezar a hacer las cosas en nuestro refugio. Y otra cosa muy buena, estamos empezando a aumentar de peso, 72 kilos. Subimos 2 kilos y seguimos subiendo todavía. Para quitarnos este debuff de bajo peso, necesitamos llegar a los 76 kilos. Así que, bueno, hay que seguir comiendo bien y tratar de no morir. Creo que tengo para desayunar unos cereales. Vamos a terminar esta caja. Tenemos un poco de agua. Tengo dos objetivos para hoy. El primero, tenemos que entrar a la armería que tengo acá hacia el norte. Segundo objetivo, vamos a comenzar a arreglar un poco el refugio. Vamos a empezar a traer equipamientos, suministros, y esto va a quedar un desastre. Va a quedar muy desordenado. Entonces cuanto antes podamos ordenar nuestro refugio, mejor. Así va a ser mucho más cómodo. Vamos a prepararnos, vamos a agarrar la almádena, y vamos a ir a limpiar la armería. No sé qué tanto zombi va a haber ahí. Creo que no vimos mucho el otro día. Pero bueno, nunca se sabe. Estas dos botellas de agua... Están así llenas. Vamos para acá, llevamos medicinas, almádena, mechero, llave inglesa, y... mi martillo que está acá. Llevamos agua también. Lo bueno es que vamos a ir cerca ahí. Porque la niebla está espantosa. Vamos a agarrar un poquito de comida. Vamos hasta ahí, a ver qué nos encontramos. Estoy escuchando zombis, ¿eh? Creo que están del otro lado. En el video pasado, exploramos un poquito, logramos conseguir la almádena. Y necesitábamos esta almádena para poder hacer lo que vamos a hacer ahora. Entrar tanto en la armería como en las comisarías. Y esta misma herramienta va a ser la llave para salir de esta ciudad. Así que hicimos un gran avance en la... En el video pasado. Igualmente nos vamos a aguantar unos días más, porque tenemos que organizarnos bien, equiparnos, conseguir vehículos. Porque me imagino que va a ser imposible salir de acá sin vehículos. Tengo un vehículo en mente. Que quiero usar ese para escaparme de la ciudad. Vénganse, brodís. Estoy escuchando zombis... ...golpear una puerta. No sé si están adentro de la armería. O si están en el otro local ahí. Uh, me dio la impresión. Estoy escuchando un montón de zombis, ¿eh? ¿Están adentro? Sí, están adentro. Oh, no. Primero vamos a revisar el fondo. No me gusta nada esto con tantos árboles acá. Va a saltar un zombi dentro de los árboles en cualquier momento, te digo, ¿eh? ¿Veis que la puerta está abierta? Sí. Oh, sí. Mucho cuidado. Van a romper la puerta esa. Vamos a esperar que la rompan. Y vamos a retroceder. Eso. ¿Uno solo? No puede ser. Vamos a limpiar el local que está al lado de la armería. Como para tener todo el perímetro limpio. Y después entrar acá. ¿Este tiene la ropa? Después podríamos desarmar uno de estos cosos y llevarlo para casa. Para poner nuestra ropa. Cuando empiésemos a organizar todo allá. Seguramente nos llevamos uno de esos. Bueno, creo que está bastante limpio eso. Vamos a romper esta reja. ¿Tiene que romper la puerta primero? Creo que sí, ¿eh? Sí, la puerta. Y ahora la reja. Bien. ¿Eh? Estoy escuchando otro para este lado. Oh, sí, mira. Oh. No entiendo de dónde salieron estos, ¿eh? Mirá que revisé. Ah, no. Esta parte del local no revisé. Claro. No escucho más nadie. Así que esto. Tiene que estar todo clean. Vamos a lutear este lugar primero. Y después rompemos la reja para pasar al fondo. Bueno. Lutear la armería fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, no habían tantos zombies. Municiones de escopeta. Pólvora. Revolver. Silenciador. Esto nos puede servir. Molde para pardigones. Maletín negro. Dentro de estos maletines pueden haber silenciadores, así que hay que revisarlos siempre. Caja militar del 556. Eso es muy bueno porque las cajas militares traen 25 cajas de las chicas. Cantimplora militar. Eso va a ser muy bueno. No es necesario llevarme absolutamente todo. Podemos dejar cosas acá. Y estamos prácticamente al lado, así que podemos volver cuando queremos. MSR 700. Dos rifles iguales ahí acá. Mirabilitar por dos. Se sirve mucho si llegamos a encontrar un M9. Maletines tiene revista de armas. Hacer silenciador casero. Hacer silenciador casero de rifle. Silenciador Wolverine. Le puede montar el rifle de acá, 47. Tita reparación para silenciadores. Rifle. Este es el 308. Cuchillo de espostador. Esto nos va a servir para deshacer animales. Si llegamos a cazar. Justáctica de escopeta y militar. Ok. La mira militar me sirve un montón. Cargador del 556. Cargador 308. De 20 balas. Esto es para el M14. Qué lindo sería encontrar el M14. Bruh. Ok. Amigo, tenemos una linda arma, eh. Escopeta y M14 es un hermoso combo, eh. Lo que no encontramos, ¿sabes qué es? El silenciador para el M14. Que es el mismo que usa el M16. Cargador 9 milímetros. Pichero. De liebre. Esto nos enseña a cazar liebres. Las probabilidades que hay con diferentes trampas. Las zonas de spawn. Y los cebos. Bueno, a ver. 5.56. 9 milímetros. Todo lo vamos a llevar. Necesitamos encontrar, pero ya. Un silenciador para la escopeta. Oh, guante rogue. Un poncho militar. Verde. Nice. Guantes. Estos guantes me dan algo de protección. Buenísimo. Un revólver. Holy. Ah. Nada más útil, eh. No encontramos. Rifle de asalto. Ni siquiera una pistola. Encontramos cosas, pero no lo que me esperaba encontrar, la verdad. Lo único que tenemos silenciado es el rifle. Ni siquiera una pistola tenemos silenciada. Ahora llegamos a casa. Modeamos el rifle. Quedamos listos como para seguir. Cargador del 308. No traje cargador de los chicos. Este rifle está casi para el uso, eh. Vamos a llenar esta cantimplora. Al otro día lo que podríamos hacer es volver a la armería. Ahora intentamos sacar algún otro cargador de allí. Y al menos llevarnos un par de cargadores extras para tener. Una cosa importante. Necesitamos comenzar a farmear carpintería. Porque así le damos un arreglo a esta base. Vamos a dormir. Y al otro día salimos de una, eh. Así que el objetivo de hoy es farmear carpintería. Ahora vamos directo a la ferretería a buscar un martillo. Ya no hay mucho lugar donde poner las cosas. Hay que conseguir un lugar para poner comida. Oh. Somos ahí. Vamos a probar la puntería del rifle. Cantidad de zombies que vinieron para acá. Tengo muchas ganas de ordenar la base, eh. Quiero tener la base bastante, bastante ordenada. Necesito un martillo porque este ya se está por romper. O podríamos arreglarlo con esta cinta americana, la verdad. Déjame ver. Ahí está. Quedó más de la mitad de salud. Oh, shit. Esto puede ser un buen lugar para farmear carpintería. Empezamos a romper estos sillones acá. Espectacular, eh. Ok. Vamos a venir acá ahora. Los sillones, camas de dos plazas y todo eso son buena fuente de experiencia. Vamos a la armería a ver si encuentro algo para este rifle. Quizás ya le ponemos una mira más larga. Y ahora nos dedicamos a farmear carpintería. Otra cosa hay que llevársela al maden a esa. No puedo olvidar. Cargador de tres balas. Y uno de veinte balas que es para el M14. La bolsa urbana esa puede tener algo adentro. Y tiene un silenciador. Yo no puedo creer. Ah, ok. Ah, mira. Tiene silenciador para el M14. Un segundo. Menos mal que volví, amigo. Vamos a llenar estos cargadores. Y estamos listos para irnos. Tenemos un M14 modeadito. Ready for the action. Vamos a empezar a romper los sillones primero. Montamos las camas. Oh. Primer nivel de carpintería. Let's go. Y una cama de esta nos vamos a llevar para casa. Así tenemos una cama buena para descansar. Y la verdad que tendríamos que llevarnos una mesa esta también. Sí. Esas mesas van a ser útiles. Una buena manera de farmear carpintería es ir a un galpón donde hayan bastantes cajas y empezar a romper todo. Las cajas dan muchísima experiencia. ¿No soy nivel 2? Espectacular. Vamos a llevar una mesa de estas. ¿Cuánto pesa? 10 kilos cada una. Estamos haciendo un poco de daño, pero no pasa nada. Bueno, pasamos todo el día hoy farmeando carpintería. Lo bueno es que ya nuestro refugio va a empezar a tomar forma. Bien. Habría que ir a alguna casa después a traer los muebles de las cocinas. A ver si podemos ir a traer una cama. Antes de leer. Tiene 60% de probabilidad de romperse. ¿No? Bien. Tenemos demasiado peso, boludo. Todo esto tengo ganas de moverlo para allá, boludo. Ok. Ya está tomando forma. No voy a lavar la ropa. Simplemente me voy a lavar a mí porque tenemos muy poca agua. Así que vamos a tratar de ahorrar un poco. Conseguir más agua. Si llegamos a conseguir otro dispensador de agua, habría que traerlo. El problema es que los dispensadores de agua son muy pesados. O sea que si lo conseguimos lejos de acá, vamos a tener que traerlos en vehículo. Por eso vamos a farmear también el mechanic. Un vehículo nos va a empezar a facilitar mucho las cosas. Bueno. ¿Cómo dormir? ¿Cómo dormir? Bueno, acabo de escuchar un tiro. El tiro sonó para la izquierda. Lo bueno es que de la derecha no pueden venir zombies. Así que no nos vamos a preocupar mucho por eso. Leímos el libro de mecánica. Ya tenemos el boost de experiencia. Así que lo que vamos a tener que conseguir, ¿saben qué es? Una caja de herramientas. O sea que vamos a tener que ir a algún garaje. Conseguir una caja de las rojas. Y conseguir gato, llave cruz. Llave inglesa tenemos. Ahora si vamos a los garajes encontramos algo interesante. Tienen muy poca cadencia de disparo, ¿eh? Oh, shit. ¿Por qué vienen tantos zombies? Mmm, qué lindo que estaría entrar ahí, ¿eh? Ya podríamos entrar porque estoy con el Madena. No sé si me conviene igualmente. No es de urgencia, la verdad. Tenemos balas, tenemos armas por ahora. Tampoco vamos a ir a lo loco. No hay mucha necesidad de poder limpiar la comisaría. Vamos a empezar a tirar para lugares que no hayamos ido todavía. Cuidado acá, que hay muchos zombies. Vamos a tratar de alejarnos corriendo nomás. La gente se ve que antes de que esto se fuera todo del carajo, se ve que vivían arriba de los techos. Hay muchas fogatas, sillas arriba de los techos de los edificios y todo. Camioneta. Acá hay una zona de garajes, mirá. Oh, mirá esa otra principal. Vehículos. Uh, un estacionamiento grande ahí. Oh, mirá qué lindo este auto. Oh. Bueno, el motor está bien, ¿eh? No tiene batería y no tiene frenos casi. Está bastante, bastante arreglable. ¿Sabés qué estaba pensando? No voy a farmear mecánica acá. Vamos a farmear mecánica cuando lleguemos a casa. Ya que tenemos un montón de vehículos en el estacionamiento de atrás. Va a ser un lugar un poquito más seguro. Oh. Let's fucking go. Ok. Tenemos todas las herramientas necesarias como para... Comenzar a desarmar vehículos. 19.30. Eso de las 9 por ahí, nos empezamos a ir. Ya tenemos un poco de agua. Me quedan como dos o tres traguitos más. Y comida. No traje comida. ¿Lo que será? Es una casa enorme. No sé qué es eso. Oh, hermoso las luces. Voy a tirarlo un poquito más para acá y ahí vamos a comenzar a volver ahora. Muchos estacionamientos, pero todos vacíos, ¿eh? Hay demasiados zombies. Esta camioneta... Hay un hospital acá. Voy a tirar una puñadita más hacia adelante. Acá puede haber papas o algo. Para tardar en no sprintar demasiado tampoco. Acá hay otra armería, amigo. Está llena de zombies. Ojo, cuidado. Ojo que no hay demasiados zombies en la vuelta. Está bastante, bastante looteable. Oh, no. Acabo de llamar a un montón de zombies ahí. Corre, 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 corre. ¿Será que puedo saltar por acá? No, 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 no. Me acabo de cansar justo. Ok, ok. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado de que si venía alguien cerca y nos caíamos ahí. Eso es un peligro. Te juro que pensé que era una de las casas rodantes. Ese vehículo tiene pinta de estar bastante, bastante sano. No tiene vidrios rotos, la puerta. Está solamente sucio nomás. No agarramos un vehículo chico para lootear la ciudad, pero podríamos movernos en ese por las principales, estacionar y comenzar a cargarlo de cosas. Uy, ese vehículo militar. Porque lo que podríamos hacer si tenemos un vehículo grande, es utilizarlo para movernos en los lugares amplios. Y si, por ejemplo, tenemos el camino hacia casa un poco bloqueado, agarramos un soplete, comenzamos a limpiar los autos. ¡Qué lento que es este rifle, amigo! Bueno, vamos a descansar un poquito acá. Agua y necesitamos comer. Mochila escolar. La mochila está mejor, eh. Cargador del 556. Chaleco militar. Una pena que no hayan armas. No tiene llave esto, ¿no? ¡No! ¡No! La cantidad de zombies que hay ahí, boludo. Bueno, vamos a llegar, vamos a comer y vamos a comenzar a desarmar los vehículos de afuera, del fondo. Vamos a tomar un poco de agua. Vamos a empezar a sacarle las luces, las ruedas, desarmarlo bastante, como para levelear un poco mecánica. Está dando bastante frío. Bueno, hay cosas que no puedo hacer en este vehículo porque me falta conocimiento. A ver si para uno de estos otros vehículos tengo habilidad. No, mecánica básica tampoco sé. Necesitamos aprender un montón, amigo. El objetivo de esto es hacer experiencia en mecánica y poder reparar un vehículo para nosotros. Está empezando a dar suerte. Son las 5 de la mañana. ¿Cómo carajo me fui hasta tan tarde sin darme cuenta? Con razón, me dio sueño. Vamos a ir a dormir y vamos a ir explorando el otro día. Ya tenemos la ubicación de una armería nueva. Ya tenemos la ubicación de dos comisarías. Así que vamos a seguir explorando. A ver si encontramos algo interesante por ahí. Y a la vez vamos buscando el vehículo que necesitamos. ¡Let's go! Otro día más que se va. Vamos a ir a revisar el vehículo ese que vimos hoy. El camioncito blanco ese. Si está en muy buen estado, vamos a agarrarlo para andar. Si no conseguimos llave, habría que aprender a hacer puentes. Oh, shit. Intentando usar un poco el arma. Así vamos aumentando puntería de un poco. Un nivel más de puntería, amigo. Eso es importantísimo, eh. ¿Sabes la única cagada de este rifle? Que no hace colateral. El colateral es muy bueno, amigo. Ayuda muchísimo a limpiar el grupo grande de zombies. Ahí está el vehículo. Uy, qué cantidad de zombies que hay por ahí. Una banda. Por eso necesito la 9 milímetros. Es un arma bastante rápida. La verdad que para matar esos grupitos de zombies así viene perfecto, boludo. Oh, shit. ¿Hola? ¿Qué puta? Están todos protegiendo este vehículo. No puede ser. Me queda la última caja de 308. Y estoy sin munición. Sería muy lindo, la verdad, encontrar la llave de este vehículo tirada por algún lado. Primero vamos a ver cómo está de estado. Oh, amigo. Sería muy bueno que tuviera llave, ¿verdad? Ay, ¿está trancado? No creo que alguno de estos tenga llave, ¿no? De alguno de estos vehículos. ¿Soder azul? Nada. No tiene llave, amigo. Qué pena. Se le puede hacer puente. Si seguimos subiendo mecánica y llegamos a tener electricidad nivel 2, se llegue a hacerle puente. Podríamos seguir tirándonos hacia el oeste, ¿eh? A ver que nos encontramos por allá. Podríamos subir por esa, la verdad. Vamos a intentar subir por ahí. Si no, nos tiramos un poco más al oeste. ¿Eso es el hospital? Ah, creo que es el hospital el que vimos por acá, güey. Ah, sí. Ok. Son garajes y están llenos de zombies. Fuck. Y muchos zombies. Tratar de no correr demasiado. Bueno, la verdad que el farmeo de mecánica está siendo un poco demorado, ¿eh? Estoy también concentrado en explorar un poquito para ver qué nos encontramos. Y lo único que me estoy encontrando es más y más zombies. La puta madre. Me estoy cansando. Fuck. Ok. Pasa que salí con la almádena como para... Ok, si la necesitamos, la tenemos. Y al final no la estoy necesitando y tengo un peso extra al pedo. Vienen muchos zombies también ahí. Vamos a ver si los puedo perder para acá. 18.40. Se viene la noche. Muy lejos de casa. Y... Estoy cansado. Oh, mirá este lugar. Hay un montón de barbacoas ahí, ¿eh? Si en algún momento necesitamos alguna o algo de gas, ya sabemos dónde encontrarla. Mirá qué lindo que está ese vehículo también, monudo. Quiero encontrar un lugarcito para descansar, pero... Es imposible con esta cantidad de zombies. Hay zombies comiéndose a alguien ahí. Ok. No paniquemos. Simplemente caminamos para que no nos cansemos. Hay más vehículos por ahí. Bueno, no estamos teniendo suerte en encontrar el que estoy buscando, ¿eh? Es enorme esta ciudad, amigo. Es enorme. No termina más. Apenas empiezo a sprintar y ya... Ya me canso. Así que vamos a evitar eso. ¿Esto acá qué es? ¿Es otra comisaría? Amigo, mirá lo que es este lugar. Por favor, que se prendan las luces. Sí, ok. Lo primero que se me viene a la cabeza es la cantidad de zombies que van a ver. Lo segundo es que ese lugar debe tener al menos, como mínimo, dos armerías. 100% seguro, ¿eh? Vamos a empezar a volver a casa antes que me des sueño. Que sueño más cansancio. Y muchos zombies no es una linda combinación. Esta es la principal, así que esto nos tiene que llevar a... ...hacia donde queremos ir. ¿Umbrella Corporation? ¿What? No había visto ese cartel, ¿eh? Tenemos las mejores soluciones para tu salud. ¡Man! ¡Hijos de la madre! ¿Otra vez? ¿Vinieron a otro juego a cagarla? Increíble estos pibes, ¿eh? No, aprenden más, amigo. El tema es que hay muchas calles por explorar y seguramente me estoy salteando vehículos en buen estado. Vehículos que se... ¡Oh! Ok, ahí hay un vehículo que parece estar en buen estado. Un segundo. Antes de ir a casa, vamos a ver si podemos... ¡Oh, shit! Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Bro! ¡Bro! Ok. Esto salió de... ...de 0 a 100 en 2 segundos, ¿eh? Por favor, que no me caiga nadie por atrás. ¡Uf! Pensé que no me daba tiempo de darme vuelta. Estoy cansado ya. ¿Se me está trabando mucho el M... ...M-14? Por favor, no te tranques tanto. Que te necesito. ¿Se me habrá roto mucho el M-14? Ya, no me digas. ¡Oh! Amigo. Lo tengo a mitad de salud al M-14. ¿Está hecho pedazos ya? Cuanto más podamos ahorrar, mejor. Procedí a usar todas las armas. Ok, el desgaste de armas está bastante, bastante heavy, ¿eh? O sea que, ¿sabés qué? Vamos a empezar a ahorrar... Vamos a empezar a ahorrar armas. Los grupos chicos de zombies vamos a tratar de limpiarlos a melenomas. Y vamos a dejar las... ...las armas para limpiar comisarías y ese tipo de cosas. ¿Esta camioneta? ¡Oh! ¡Ay! Está trancada, amigo. Por la ventana de acá. ¿Escuchó algún zombie? No tiene llave acá. ¡Oh, no! Ahí hay un par de vehículos en buen estado también. El problema es que hay un montón de zombies al lado. No tengo ganas de pelear contra ese grupo grande. Lo que podríamos hacer es venir al otro día. Ah, ok. No digo nada. Me voy corriendo. Empecé a escuchar un montón de zombies y no sabía de dónde venía. Eran todos de ahí, boludo. Mirá, ya me cansé. Ok, sí, sí, sí. La mejor decisión que estamos tomando en este momento es volver a casa. ¿Saben qué podríamos hacer? Otro poquito de mecánica. Que me fui con todas las herramientas como para hacer algo de mecánica. Y no hicimos absolutamente nada. Solo esperemos que no caiga ningún zombie. Hice bastante daño tratando de cargar las ruedas estas. Bien. Si llegamos a nivel 2 de mecánica, vamos a estar demasiado cómodos. Porque de ahí, al encontrar un vehículo en buen estado, ya lo podemos agarrar directamente. No necesitamos estar en búsqueda de las llaves ni nada. Un poco más de comida que se va. ¿Me traje libro de electrónica? Electricidad intermedia. Electricidad para novatos será otro objetivo más todavía. Vamos a tomar un cigarro. Tenemos maquinita de afeitar ahí. Vamos a tirar esto en la basura. Vamos a poner estos cargadores acá. Se me está quedando chica esa mesa, eh. Vamos a tener que empezar a conseguir más con ese cargador ahí. Vamos a pegar una afeitada. Barba. Barba completa. Perdimos el bajo peso. Algo importante. A ver. Por si actualizamos esto. El principal es capara de Ravencrieg. Almadena lo acabamos de conseguir. Armas nos faltarían todavía. Tenemos escopeta, pero necesitamos silenciador para la escopeta. Escopeta silenciada. Eso es lo que necesitamos de armas para estar cómodos. Tenemos casi todas las modificaciones para la escopeta, excepto el silenciador. Protecciones. Tenemos chaleco. Nos va a ir bien por ahora. Tenemos estos guantes. Que estos guantes nos protege bastante, bastante bien. Defensa contra mordisco 65. Y defensa contra rasguño 75. O sea que acá... Obviamente acá no tengo absolutamente nada porque ahora me saqué toda la ropa. Habría que conseguir un poco más de ropa gruesa como para estar bien protegidos. Pero bueno. Me pasa que le sacamos mucha facha al personaje. Así que vamos a eliminar protecciones. Necesitamos el vehículo. Las armas. Munición. Mucha. Para el refugio necesitamos agua, muebles, cocina. Dentro de cocina entraría microondas o barbacoas. Creo que para el refugio no hay mucha cosa. Dentro de muebles entraría prácticamente todo, la verdad. Y eso va siendo lo necesario ahora. ¿Para? ¿Puedo dormir primero que nada? Porque se me está yendo la hora al carajo. Y está empezando a desvanecer y no he dormido nada, boludo. ¿Puedo dormir primero que nada? No. No. No.